Muy bien, seguimos avanzando con más información en este caso para hablar de lo que va a estar ocurriendo el próximo 10 de octubre allí en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se va a estar realizando el tercer Congreso Federal Ganadero con la consigna Sudamérica, Reservorio Mundial de Carnes. Y para ello estamos para conversar con quién va a ser uno de los disertantes, Marcos Medina Abritos. Marcos, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, Sergio. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto por estar con ustedes. Muy bien, y Marcos, cuéntenos, va a estar disertando, ¿cuál será el tema de disertación que va a tener usted a su cargo? En lo particular, empezar diciendo que estoy muy honrado de haber recibido la invitación de participar en este tercer Congreso Federal Ganadero, donde estaremos compartiendo con todos los presentes el proceso por el cual Paraguay transitó en los últimos 20 años para pasar de ser un país marginal en términos de producción y exportación de carne a ocupar lugares de preponderancia entre los top 10 exportadores mundiales de carne, cuáles han sido los factores que han surgido, que han aparecido en ese trayecto y cuáles son, por supuesto, las oportunidades, los desafíos, no sólo como país en el caso de Paraguay, sino como región que, como bien dijiste, el Mercosur, nuestra región, no sólo está destinada, sino que es el grano, la granja del mundo. Y digo, Paraguay hoy, ¿en qué escalón lo podemos llegar a poner en esta producción de carne que en los últimos tiempos vino creciendo muchísimo? ¿Cómo lo ponemos? ¿En qué escalón lo vamos a ubicar a Paraguay dentro de esta discusión, en realidad, en este debate que se va a proponer el próximo 10 de octubre? Paraguay, en términos objetivos, ocupa hoy el noveno lugar como exportador mundial de carne, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Somos un país que tiene uno de los pocos países en la región y en el mundo que tiene el potencial de seguir creciendo su producción de carne, por supuesto con grandes desafíos detrás, pero aprovechando desde hace un buen tiempo las grandes oportunidades que ocurren en el mercado mundial de carnes, donde la demanda está en aumento, la oferta se ha estancado y países como los nuestros que tienen la posibilidad de producir carne, no solamente tienen una oportunidad, sino, me animo a decir, tenemos la responsabilidad de producir alimentos para un mundo que los necesita como nunca antes en su historia. ¿Y cómo es el trabajo que se viene realizando a nivel genética? Paraguay ha conseguido tener carne de primera calidad. ¿Cómo es el trabajo que vienen desarrollando a nivel genética los productores ganaderos? Es, de hecho, una de las principales innovaciones tecnológicas que han ocurrido en los últimos 20 años. Paraguay en una latitud subtropical no puede hacer uso del ganado europeo per se. Tiene más facilidad al ambiente con el uso del cebuino, por supuesto, con las limitaciones propias de ese tipo de ganado. Entonces, hemos trabajado en un ganado híbrido, donde las razas Brangus y Brafford predominan. Y a la fecha, el 45% de toda la faena del país proviene de ganado híbrido. Es decir, hemos pasado de un tipo de ganado predominantemente cebuino a una faena de un 45% de ganado tipo híbrido, por supuesto, con las características que permiten mejorar la calidad y posicionar mejor a nuestro producto a nivel de los mercados en los que estamos presentes. El Brangus es una raza noble que realmente, no solamente en Paraguay, también aquí en la República Argentina se ha adaptado a diferentes tipos de climas y también a diferentes tipos de suelos. ¿Fue un crecimiento en manera exponencial en Paraguay el tema de la raza o no? Definitivamente, la raza Brangus es una de las cuatro razas más importantes que tenemos en el país. Han venido realizando un trabajo, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo gremial para difundir la raza. Y hoy es una raza que se ha instalado a lo largo y ancho del país como una alternativa para los productores. Y como te decía, eso se refleja en los porcentajes de faena que tenemos a la fecha en el país. ¿Y hacia dónde apunta Paraguay? ¿Hasta dónde por lo menos pone la meta como objetivo a nivel crecimiento para poder desarrollar algún tipo de técnicas diferentes? ¿A dónde está puesto ese foco para poder crecer? Uno de los grandes desafíos que tenemos definitivamente es la intensificación de la producción. Nuestro sistema es predominantemente extensivo a la fecha. Está entrando la intensificación, principalmente el uso de granos para la terminación de los últimos 150 kilos del animal para llegar a faena. Tenemos un tremendo potencial en el Chaco Paraguayo. El Chaco Paraguayo, para ponerlo en contexto, tiene el tamaño de Nueva Zelanda, pero con solamente 200 mil personas. Es prácticamente un país por desarrollar. La ganadería se está expandiendo hacia esa región. Es una región muy noble, con características que permiten producir a bajo costo un tipo de carne que podríamos bien llamarla natural, sin el uso de antibióticos, sin el uso de hormonas, predominantemente a pasto. Lo que en muchos aspectos genera una diferenciación, puesto que hay mercados que inclusive pagan más por la carne producida a pasto. Y bueno, son las alternativas que van apareciendo en nuestro país. También, por supuesto, los grandes desafíos, entre ellos seguir apostando a la investigación, a la transferencia de tecnología. Tenemos un segmento de microtenedores de ganado que es muy importante. Eso no solamente genera un desafío desde lo productivo, sino también desde lo social. En fin, grandes cuestiones que estaremos compartiendo en el tercer congreso federal ganadero con todos aquellos que puedan acompañarnos. Marcos, y cuando uno mira al mercado europeo, la Unión Europea, va corriendo el arco todo el tiempo, ¿no? Con especificaciones técnicas, quizás para hacer una forma de proteccionismo a la producción de Europa. Y complica a veces la situación aquí en Latinoamérica. Paraguay es uno de los países que se ha destacado, igual que la República Argentina, por los sistemas de producción y también por la vacunación. ¿Cómo ustedes ven ese mercado de la Unión Europea para Latinoamérica? ¿Ven un mercado de puertas que están cerradas, que se pueden entravir, o un mercado que hoy genera expectativas para toda Latinoamérica? Bueno, yo creo que el mercado europeo es importante para nuestra región, para el mundo, definitivamente lo es. En términos macro, el mercado europeo quizás no sea tan importante para Paraguay en términos de los volúmenes de carne con los que llegamos. De todas maneras, las nuevas reglamentaciones, a través de la resolución 1115, que la Unión Europea está poniendo en implementación, o pondrán en implementación a partir del 2025, es por un lado una tendencia de los mercados, pero por otro lado nuestra posición como país es de que eso tiene que ser voluntario, no debe ser una imposición de ninguna manera. Por otro lado, también creemos que los sistemas de certificación deberían pasar por las instituciones nacionales, no depender de otro tipo de instituciones externas, por una cuestión no solamente de soberanía, sino también de entendimiento y comprensión de nuestra propia realidad. En fin, es un tema complejo lo de la Unión Europea, definitivamente. Tuve hace unos meses en Hualeguaychú justamente hablando de estas cuestiones. De todas maneras, creo que nosotros como país productor de alimentos tenemos que emprender ese camino paulatinamente y sin que eso implique ningún tipo de restricción, ni mucho menos debilitamiento de nuestro sistema productivo, ir paulatinamente, como decíamos, ajustando nuestros sistemas productivos a lo que el mundo está pidiendo, en este caso Europa. Europa sabemos que es un país que, como se dice en inglés, un rule maker. O sea, ellos muchas veces inician una tendencia que después es replicada en otras regiones del mundo. Entonces, todo eso debemos considerar, por supuesto, en el marco de la prudencia, en el marco de la objetividad, pero es un camino que debemos o deberíamos caminarlo en el mediano y largo plazo. ¿Y por qué estos cambios ustedes creen que realiza la Unión Europea? ¿Por una forma de proteccionismo o por una cuestión de que todavía hay una cierta desconfianza con el mercado latinoamericano? Yo diría más que es una cuestión vinculada a sus políticas públicas, las cuales reflejan los valores, los principios sobre los cuales las sociedades europeas hoy están transitando, quizás en una realidad diferente a la nuestra. Ellos están en una realidad totalmente diferente a la que nosotros estamos viviendo. Quizás ellos tienen una perspectiva que no coincide con la realidad en la que nosotros estamos. Y bueno, ahí vienen quizás los momentos de poco entendimiento o de confusión, inclusive. Lo de la competitividad, me parece a mí, si esto fuera una manera de proteger al mercado europeo, no sería una manera muy inteligente, porque definitivamente nuestros sistemas son mucho más competitivos. Entonces, si fuese así, sería una medida paliativa poco inteligente, lo cual no creo que esté pasando en Europa, considerando que ellos usualmente pasan por procesos mucho más intensos de depuración antes de sacar este tipo de cuestiones. Sí estamos de acuerdo que quizás hubo falta de comunicación, falta de socialización. Creo que mismo dentro de la Unión Europea no hay un total acuerdo sobre estas cuestiones. Entonces, para avanzar, definitivamente el consenso es clave y es algo en lo que debemos trabajar, tanto nosotros como los europeos, para llegar a acuerdos que generen escenarios de ganar-ganar. De todo ganemos en lo que ocurra. Y digo, ¿cuál es la importancia que va a tener este congreso con representantes de países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay? ¿Cuál va a ser la importancia que vamos a tener para destacar el próximo 10 de octubre en este encuentro, este congreso organizado por la gente del Rosgan? Principalmente creo que los asistentes van a tener una perspectiva regional de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Esta también creo que es una oportunidad para seguir trabajando juntos como región. Como región debemos fortalecernos, debemos ahondar en acciones articulares, inclusive en políticas públicas. Tenemos políticas públicas que han sido exitosas y que han permitido inclusive el despegue de nuestras exportaciones, como el caso de la vacunación contra la fiebre astosa. Son políticas implementadas a nivel regional. Y bueno, ¿por qué no pensar en trabajar también en cuestiones relativas a la sostenibilidad y que tengamos acciones que nos diferencien por trabajar como un bloque y no precisamente como países de manera aislada? O sea, fortalecer el bloque. Hace un tiempo atrás, cuando se hablaba de fortalecimiento del bloque del Mercosur, se hablaba también quizás de tener una moneda única del Mercosur. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? ¿Quedó muy lejana? ¿Quedó en el tiempo? ¿O puede todavía llegar a proponerse? Bueno, quizás no es mi campo específico de expertise. De todas maneras, me animo a decir que eso todavía tendrá un largo camino por recorrer. Sí creo que estamos mucho más cerca de emprender acciones comunes como bloque, principalmente en el sector productivo y bueno, ¿por qué no otras cadenas de valor? Trabajar en acciones comunes como la sostenibilidad y bueno, tratar de que eso justamente nos una como bloque para avanzar en cuestiones que generen beneficio para nuestros pueblos. Perfecto Marcos, bueno, el próximo 10 de octubre, entonces le recordamos a la gente, vamos a estar allí transmitiendo a través de Chacra Televisión y toda la plataforma de medios de Chacra, que estará a disposición de este tercer Congreso Ganadero, allí desde la Bolsa de Cereales de Rosario. Marcos, yo le mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos, por compartir unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ti Sergio, espero poder contar con la mayor presencia posible y poder compartir en el tercer Congreso Federal Ganadero y bueno, que todos podamos llevar algo que sea provechoso para nuestras actividades. Muchísimas gracias Sergio, un cordial saludo. Gracias a vos y nos estaremos dando un abrazo en forma personal el próximo 10 de octubre. Gracias Marcos.